Hoy invitamos a los directores de escuelas privadas de la ciudad de Río Cuarto y de la región. En realidad es un encuentro que tiene como propósito vincularnos, si bien las escuelas están trabajando con la universidad en algunas cuestiones particulares, en esta oportunidad nuestro interés es acercarles la propuesta de pre-ingreso que tenemos y de ingreso 2024 y fundamentalmente también armar con ellos algunas líneas de trabajo compartidas para esto que queda del año y para el próximo año. Profesora, hoy se cierra un primer ciclo de encuentros, ¿qué balance deja estas reuniones que vienen realizando y qué actividades se van a planificar a futuro a partir de estas conclusiones? Bueno, sí, es cierto, esta es la tercera reunión, tuvimos un primer encuentro con las escuelas secundarias orientadas, en segundo lugar con las escuelas técnicas y hoy con las escuelas privadas. En realidad esto transversaliza lo que fue la línea de acción propuesta desde la secretaria, que es la vinculación con la escuela secundaria. En el caso de las escuelas orientadas y técnicas también compartimos otro programa, que es un programa denominado Sigamos Estudiando, que es aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias y donde hay también una de las fuertes líneas de trabajo son las tutorías, tutorías académicas también en algunas áreas como pueden ser lengua y matemática. En realidad, a ver, de cada uno de estos encuentros hemos tenido como una excelente recepción por parte de las instituciones, por parte de las autoridades, tanto supervisores zonales como del Ministerio de la Provincia. Y bueno, la idea es esta, es a partir de estos datos que vamos recolectando y de estas necesidades que van apareciendo tanto en las escuelas como en la universidad, porque de hecho el objetivo de esto es que los dos niveles podamos fortalecernos en este tránsito y que los estudiantes puedan tener los mejores resultados en sus estudios y en las carreras. Así que bueno, la idea es iniciar un camino como muy compartido de aprendizaje donde un nivel necesita vincularse con el otro y donde ambos, todos los equipos, ya sea los docentes como los estudiantes, se acerquen a esta posibilidad de trabajo.